La historia de vida de Mariana de Gonich, a través de quienes la conocieran, es contada en el audiovisual. El realizador cubano Carlos Collazo nos acerca a la vida y la obra de la soprano rusa, que decidió compartir con Cuba su arte desde 1940 y que abrazó nuestra tradición vocal desde sus cantos y su labor pedagógica. El estreno del documental Mariana, una ópera de amor, tuvo lugar en el Teatro Martí, y homenaje al que asistieron muchos artistas que conocieron a la soprano y miembros de la embajada de Rusia en Cuba. La idea de la realización de este documental surge a partir del trabajo que yo vengo haciendo de entrevistas a muchas figuras de nuestra cultura, que muchos fueron alumnos de Mariana. Entonces, conociendo sobre ese legado que ella dejó en nuestro país con sus enseñanzas, es que surge la idea de realizar este documental de 46 minutos que recogiera de manera más amplia la vida y obra de Mariana. Este documental abraza la memoria de Mariana de Gonich en el aniversario 30 de su fallecimiento. Su labor llegó también a la radio cubana. Realizó interpretaciones para el público hasta 1965, cuando cantó por última vez en el entonces Liceum del Vedado, donde hoy existe una tarja en suonar. Estoy muy feliz de que me hayan acudido a la cita, tantas personalidades, tantas figuras también de nuestra cultura para disfrutarlo. A través del documental Mariana, una ópera de amor, Carlos Collazo revela la gran admiración del público, sus alumnos y artistas, ante la impronta de Mariana de Gonich, soprano de Rusia, de la que señalara Nicolás Guillén. Una mujer como Mariana de Gonich, que ha ligado su vida a la vida del país que escogió residir y enseñar, conmueve el temperamento más insensible. Elena Godina Salmau, Canal Cubano de Noticias.